Hola, buenos días, buenos días Buenos días, buenos días, buenos días No hombre, aquí chequeando las noticias Ya cumplió un año el SECOT, mire, más de 12.500 alojados en el SECOT Qué rápido pasa el tiempo Hablando con qué rápido pasa el tiempo Y ponía el titular de Nicaragua porque ya varios están yendo para Nicaragua Yo creo que ya se dieron cuenta que el domingo no les va a ir bien Así que, como dicen, verdad Cuando el barco se está hundiendo, las ratas son las primeras en salir Cuando el Titanic se está uniendo Las ratas son primeras en salir del barco Y por ahí me estaban pasando el rollo de que Ya mucha gente se está yendo para Nicaragua ¿Cómo les digo? Vieron que no les va a ir bien La campaña política Con eso del arroz, del capirucho y tantas ingenuidades No les ha ido bien Había un titular de un periódico que decía que el gobierno asfixió a la oposición Y es cierto, no tuvieron fondos para campaña Yo ayer, y lo estaba mencionando en las redes Andaba caminando No se miraba mucha publicidad de los otros partidos Y grandes vallas publicitarias De vallas publicitarias, pero vallas LED O sea, de nuevas ideas Y los otros partidos, nada Así que, señores Ya el Chino Flor ya tenía nacionalidad nicaragüense Ya es el abuelía, ya se va a ir Pero hay mucha gente que ya se está yendo para Nicaragua A ver qué tal va Estas elecciones van a ser Yo siento que van a ser bien históricas Porque o le dan más poder Al presidente o no O no, pero yo siento que la gente se lo va a dar ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo están? Buenos días Buenos días a todos A los que se unen ¿Verdad? Pues aquí, miren Viendo que Que ya el domingo Elecciones y como que no fueran a haber elecciones No sabemos ni qué candidatos van Pregúntenme a mí por Soyapán O no sé ni quién va ¿Y ustedes qué onda? ¿Qué cuentan? Mire, qué bueno que Que los derechos de transmisión Los anda buscando Megavisión O sea, no va a ser el 4 Los anda buscando No es que ya se los dieron Pero qué bueno que otros canales Que se rompa ese Ese Monopolio Que solo TSS Sería bueno escucharlo En otro canal Pero que sean buenos comentaristas Buenos comentaristas Y ayer mucha gente quedó Con el sol de México Dicen que estuvo buenísimo el concierto Habrá sido el propio Luis Miguel el que vino Dicen que había enviento Pero él ahí estuvo Desde temprano estaba la gente Ah, pero le dicen Vayan a misa O vayan al culto No van Pero Ahí Luis Miguel Desde temprano Estaba la gente Y A ver qué tal A ver cómo le va Aquí echándonos un rollo Qué más noticias tenemos Cambio de televisión Juego Cruzado Desaparecerá y volverá Fanáticos Plus De qué sirve Si solo el nombre El nombre le cambia De qué sirve Que cambia un programa Solo el nombre le cambia De ahí los mismos Nada de No es un programa Que usted pueda decir Que van Lo mismo Es el mismo huevo Pues lo que un huevo Es estrellado Y el otro es picado Eso es lo que van a hacer Verdad Aquí ponen la foto De Fanáticos Plus Cuando comenzó Que estaba aquí Quiraeta Mauricio Enchete El Pájaro Hueso Kevin Rodríguez Gustavo Flores Y Adrián Cruz Oiga Allá arriba Donde yo vivo Andan unos gatos Pero como que fueran humanos Tamaños pasos Que se oyen No sé si le pasa A usted lo mismo Que de repente En el techo Se escuchan los pasos Así que mire Echando las noticias Usted no hay nada bueno Nada bueno De noticias Solo que el gobierno Gastó nueve millones Que tanta cosa Que le tiran Bien se nota Que el periódico Está leyendo uno Porque donde le tiran Es la oposición Es la oposición Y el periódico Que habla Como que fuera La revista De la Atalaya O El Despertar El diario El Salvador Salvadorín invierte Un millón de dólares En el sitio turístico Berlín Pool Party Que bien Vea Dice que enero Está un día De cerrar Como el mes más seguro De toda la historia De El Salvador Que raro que enero Vea El mes que antes De las elecciones Y es como les digo A ver Cómo Cómo va a estar El domingo Vaya a votar Temprano Ojalá no vaya a haber Problemas de internet Como todos Los pasan por datos De internet Ojalá no vaya a haber Problemas Y Por favor Vaya a votar Temprano Y Estese con su familia Mucha gente Va para el mar Ese día Piénselo Si tienes ranchito Vaya Pero Pero no se arriesguen No es que le diga Que va a pasar Algo malo Vea Pero acuérdense Que anda mucho loco Vea Así que Aquí estamos Y ustedes Que cuentan Donde están Tan trabajando Que están haciendo Tan temprano Esta Blas Mart Reina Margarita Hermosa Conejo O cornejo Ah Conejo Sea unido Que tal Que hacen Que hacen Tan temprano Yo ya voy a entrar A trabajar Me faltan A las 7 Entro Pero trabajo de casa Por eso ya estoy Enfrente de la computadora Pero Con este frío Menos mal Que trabajo en casa Porque antes Me tenía que levantar A las 4 Para irme a las 4 y media Pero hoy aquí En la casa Y Mucha gente se ha venido David ¿Qué es Antonio DJ Oz? Ah que bueno DJ Oz Pero eres el propio DJ Oz Como hay varios Que DJ Oz Henry Chacón Ah no No es Henry Chacón Es Citizen The World ¿Qué onda es Citizen The World? Ciudadano del Mundo Jenny 25 Caro López ¿Qué cuentan? ¿Qué tienen para este día? Ya es cierre de mes ¿Qué han cumplido? Para los que se pusieron metas ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Qué cambios iban a hacer en su vida? Yo dije que iba a ir al gimnasio Y solo pasea por el gimnasio Porque no he ido No he ido Pero si vamos a ir al gimnasio Cuervo Dani ¿Qué onda Dani? ¿Qué onda Karen López? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Vea como está el panorama afuera Está súper helado ¿Verdad? No se les olvide Únanse a mi canal de YouTube Chambita Mi amigo Chambita mi amigo Vamos a ver los mensajes nuevos Ana María Ana María Vélez Saludos María Rodríguez El comerciante Me imagino que ya todos estos Ya están trabajando Temprano Pichiche Un hombre Qué bueno María Colindra Entonces como le digo Me da risa Porque van a haber elecciones Pero realmente El único partido que ha hecho Ha hecho publicidad Es uno Nada más Los demás partidos Ni Ya no hay Ya no hay quien los apoye O sea Ya no hay Empresas O Tenían padrinos Ahí que les daban billetes Porque van a perder Pues No hombre Si va a estar Cosa seria Ey Les quiero recomendar Hay una serie Que está en Netflix Esa serie de Netflix Se llama Griselda Y Griselda Está la Sofía Vergara No Veja Seria está buenísima Ela Como que fuera la reina del sur Vea Con a Kate del Castillo Solo que esta es la Sofía Vergara Es la historia de un narco De una narco Griselda Blanco Vieron que buen papelón Se echa la Sofía Vergara Ahí sale hablando inglés Vea ¿Cómo está Patricia? Julio Torres Patricia Marta Reina Guerrero Así que Griselda Se llama la película Está en Netflix Se la recomiendo Les va a gustar Está algo violenta Está algo violenta Porque está violenta Pero Usted sabe que es película Es mentira Es película No se lo crea Y Hay buenas películas En Netflix Vea Deberíamos De que La gente debería quitarse la cultura De ver las novelas Ya para que ya no haga novelas Estos canales mexicanos Ya Las novelas Fueron las que nos atrasaron Si en vez de novelas Hubiéramos visto otro tipo De programación chiquitos Vea Pero la mentalidad De la mujer pobre Que va a trabajar A la casa de los ricos Y se mete con el niño rico Y el niño rico La embaraza Las mismas historias Y lloraderas O La talía Que se hizo famosa Que es la que limpiaba vidrios Y se enamora de un ricachón Y le cambió la vida Las mismas historias Así que Veamos otro tipo De programación En televisión Larín David Carmen Saludos Si o mis y menos Y como les digo aquí Mira ya listos Para Para trabajar Nombre Hoy se me dio hueva Bañarme Si está bien helado Está bien helado el agua Más tarde Me voy a bañar Así que Quería pasar A saludarlos Fíjense que Quiero ver si hago Un noticiero En las mañanas Pero quería ver Cuanta gente se unía Veo que se une Mucha gente En las mañanas Que bueno Que bueno Que tenemos Que mucha gente Temprano anda con el teléfono Ya Viendo que se hace Vamos a ver Que quiere que lo invite A velar También se Bueno Así que Glenda Hernández Edith Sergio Salgado Glenda Así que no se les olvide Vayan a votar La ley seca También Si van a comprar licor Vayan a comprarlo Si van a tener licor En su casa Porque Hoy si lo van a hacer Cumplir la ley seca Así como se ve Con el antidoping Así va a ser la ley seca No vaya a pasar El fin de semana Metido En Que lo metieron En la cárcel Porque Bueno no en la cárcel Que lo detuvieron Por Por haber tomado Bueno Así que Solo quería saludarlos Bendiciones Que tengan un feliz día Como les digo No se les olvide Suscribirse a mi canal Chambita mi amigo Echémosle ganas Este día Echémosle ganas Ánimo Bendiciones a todos Agradecimientos a todos